Bueno, nos vamos con la sensación de haber tenido una oportunidad más para ir recortando, ¿no? Nosotros estamos hoy en la pelea, ni antes ni ahora. Sabemos que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para salir ahí abajo y la realidad es que todavía nos quedan puntos para salir. Bueno, el resultado también de la cultura nos favorece a nivel de... que bueno, hemos perdido una oportunidad más. Y bueno, el partido, pues, el equipo entró los primeros 15 minutos muy bien. Yo creo que lo vieron tan fácil, tan fácil, que al final nos relajamos, ¿no? Algo que el equipo estaba haciendo bien hasta las jornadas de hoy era defensivamente, tenía muy buenas vigilancias ofensivas y sabíamos que hoy el Nuancia nos iba a exigir en estado físico. Si no estábamos encima de los jugadores nos podía hacer un partido eso, ¿no? De ir y vuelta en algunos momentos y ahí nosotros nos encontrábamos bien. Ahí ha sido cuando nosotros, después del gol, hemos reaccionado un poquito con el gol, pero no nos ha servido de nada porque nos ha durado muy poquito la alegría, ¿no? Yo creo que el equipo estaba conectando bien con la gente de banda y centro del campo y bueno, y habíamos llegado bien. Hasta ahí, pues bueno, el Nuancia con ese aviso que nos había dado antes del gol nos ha dicho ya lo que no iba a hacer, ¿no? Y creo que así ha sido, ¿no? Creo que en el centro del campo nosotros teníamos bien el balón, pero no encontrábamos la parte de arriba. Y por supuesto, para mí es importante saber que, bueno, hemos perdido, pero también hay que dar su mérito al Nuancia, que ha hecho un gran partido y nosotros hemos estado un pelín menor por debajo del Nuancia y por eso hemos perdido el partido. No, nosotros tenemos que saber que la derrota no nos puede hacer daño, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Próximo partido tenemos un partido importante en casa contra el Loca y seguir sumando. Sabemos que para salir de ahí los primeros que tenemos que sumar somos nosotros, que tenemos ese déficit de puntos correspondiendo a los delantes, ¿no? Esperemos que el partido de casa volvamos a ver al Córdoba que hemos estado viendo hasta el día de hoy, ¿no? Creo que en disputas las perdíamos y ahí ya veía yo que el equipo hoy no estaba cómodo dentro del terreno de juego, ¿no? Bueno, pues hay que seguir creyendo, teniendo fe y decirle a la gente que estamos ahí y que somos los mismos y que tenemos la misma ilusión por salir de ahí abajo y que vamos a intentarlo hacer. Sabemos que es muy difícil, pero nadie nos va a quitar la ilusión. Pobre del que no la quiera quitar.